Tú sí, la cosa que rato, que pa' mí, la cosa que me va a enamorar, la cosa que así tú guardame, que me enamora, que sí guardame. Tú sí, la cosa que me va a enamorar, que sí guardame, que sí guardame, que sí guardame, que sí guardame, que sí guardame. Tú sí, la cosa que me va a enamorar, que sí guardame. Tú sí, la cosa que me va a enamorar, que sí guardame. Tú sí, la cosa que me va a enamorar, que sí guardame. Tú sí, la cosa que me va a enamorar, que sí guardame. Tú sí, la cosa que me va a enamorar, que sí guardame. Tú sí, la cosa que me va a enamorar, que sí guardame. Tú sí, la cosa que me va a enamorar, que sí guardame. Tú sí, la cosa que me va a enamorar, que sí guardame. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.